Hola chicas, chicos, ¿qué tal? Espero que bien. Hoy traigo la tercera parte de esta serie de Super Mario World, que me la estoy pasando desde el principio. Ya sabéis que me encantan los juegos retro y voy a jugarlo. Tengo unos cuantos mensajes pidiendo que continúe la serie, pero bueno. Ya sabéis que de día en mi casa hay bastante ruido y es de día, pero de noche me entra el sueño y me gusta jugar más de día que de noche. Yo qué sé, manías. Bueno, que por cierto me estoy viendo la cámara y para quien le interesen las camisetas frikis, mirad qué monada. En la cámara pone Game Lover y debajo pone Press Start Insert Coin. Con mi inglés de Oxford, os lo digo. Ya sabéis que tengo siempre camisetas así frikis que las compro en Pampling y si usáis mi código que está aquí abajo, os regalan unos calcetines frikis de vuestra elección. Y ya está. Envían hasta Latinoamérica, envían a cualquier parte y si compráis el pedido mínimo, pues no hay gastos de envío. Y después de hacerme este spam, voy a jugar. Allá vamos. Ahí está. Ay, mierda, no me acuerdo mi partida. Ah, mi partida era la B, la que estamos jugando, que nos ocupa en este caso, es la B. Ese que oís de fondo es el microondas de la vecina Conchi, mi vecina de 97 años, que se está calentando el café en el microondas. Tiene 97 años, pero no se lo calienta en el fuego, qué raro, ¿verdad? Pero ahora lo dejaréis de oír. Oiréis un clink y un pum de la puerta del microondas y ya no lo oiréis. Vamos a jugar la partida B, que era la nuestra, One Player Game, y vamos allá. Y ya estábamos en el castillo de Roy. Seguro que habíamos llegado aquí. Oye, no, 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 esta no puede ser mi partida. No, 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 ni de broma. Nosotros nos habíamos quedado. Yo juraría que aquí nos vamos a otra partida. No puede ser, no puede ser, oye. Pues he estado haciendo el mongolo. Porque he tenido que salir, volver a entrar, buscar en cada una y no sabía cuál era la mía. Pero mi partida era la C. La C era mi partida. Así que ya estoy. Y habíamos llegado hasta aquí. Cosa que también me sorprende bastante. No pensaba que llevara el juego tan adelantado. Mirad, hemos hecho la primera islita. Está chupada, claro, fácil. Hemos estado en esta, en la Fortaleza Vanila. No, en la Fortaleza Vanila es donde estoy ahora. Ahora no me acuerdo cómo se llaman estas. Y hemos llegado hasta aquí arriba. Y bastante me parece porque de hecho ahora se complican las cosas. Vamos allá. Puente Manteca 1. Venga. Uy, estas no me gustan nada. Creo que voy a tener que ir a recolectar una capa para volar. Porque si no me voy a caer a la primera de cambio. Coño. Es que, ¿por qué tienen que existir las pantallas de volar y las plataformas que se caen? Me gusta, joder. Oh, adiós. No, 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 no. No mi pH. Me voy a buscar refuerzos. O sea, refuerzos no. Voy a buscar, ah mira, también puedo continuar por allí. Voy a buscar víveres, no. Provisiones, que no me salía la palabra. Vamos allá. Bueno, yo sí, no sé para qué lo quiero porque en una pantalla de... Alá, venga, da un portazo más gordo vecino, cabrón. Ay, es esto lo que yo quiero, pues voy a salir y volver a entrar. Es lo bueno de haber descubierto esta pantalla secreta. Es que vienes aquí cuando quieres, tomas vidas y las provisiones que necesites para esta pantalla. De hecho, ya que estoy aquí, voy a pillar un par de vidas más. Aunque estoy pensando que va igual porque lo que voy a necesitar son las plumas para volar. Es lo que... Ya os digo, en esta pantalla yo creo que con la pluma es como mejor, te lo puedes pasar para no caerte. Vamos a ver. Pues allá vamos, seguro que me van a matar, pero por suerte tengo esa pantalla secreta. Al yo sí lo abandono ahí porque... Porque sí, porque aquí no me es útil para nada. Aunque bueno, pude haber continuado con él, todavía no pasa nada. Una que no tiene vergüenza y no tiene complejos. Y no me digáis que mala eres, eres manca, eres no sé qué, ya lo sé, ya lo sé que soy manca. No pasa nada. Una que no tiene vergüenza y no tiene complejos y huele a igual. Se trata de hacer vídeos relajantes. No sé qué tienes todo de relajante, pero vale. Ya estoy aquí, ahora voy aquí, y ahora voy aquí, y ahora voy aquí, y ahora voy aquí, vale. Yo es que no sé jugar sin poner el turbo, señoras y señores, a la mierda. ¡Oh! He conseguido, he conseguido llegar aquí, pero ahora soy pequeñito. Y no me gusta ser pequeñito en estas pantallas, como comprenderéis, a nadie le gustará ser pequeñito en estas pantallas, digo yo, ¿eh? No sé. ¡Oh! 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 Una plataforma que está quieta! ¡Oh! ¡Eh! ¡Oh! 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 Y entonces no puedo ser porque me pongo muy nerviosa y me da tiempo! ¡Oh! 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 Toma, toma, muere, muere, muere. Estoy a punto de llegar, por favor, por favor, que haya, que haya una, el, ah, sí, no, bien, sí, pipiripi, pipiripi. Bien por Alba, bien por Alba, bien por Alba, sí. Me la ha pasado de chorro, me la ha pasado de milagro. De hecho, yo iba a decir, a ver si hay ya la meta, el medio, por si me matan, llegará el medio. Bien, pues allá vamos, a la siguiente. Uy, qué miedo, me vienen atacando. Dame esa pluma, perra. Ahí veis cómo soy yo en la vida real, ¿no? Voy atracando gente así. Y me pienso pasar esta pantalla volando. Me digáis lo que me digáis, que me diréis que hago trampas, que es cualquiera. Mira, yo os voy a decir una cosita, eh. Si me dan el poder de la pluma y no hago daño a nadie, ¿por qué no lo voy a utilizar, el poder de la pluma? Y yo me pregunto, estoy hablando como un pequeño predicador, y yo me pregunto, ¿por qué no utilizar el poder de la pluma? Pues ya está. Ahí lo tenéis. Ya cuando me vuelva a pasar el juego buscando las monedas de cada pantalla, pues vale, iré poco a poco y me las pasaré enteras por ahora. Mirad, mirad mi pila de ropa que saqué del tendal, pero que por supuesto no voy a doblar en tres tiras. Vamos al castle, 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 no sé cómo se llama este castillo. No he mirado. Uy, qué estrés, qué claustrofobia. Sí, yo soy de las que salta cuando vaporéis. Vosotros saltáis o tenéis paciencia y camináis normal. Muere, muere. Rápido, rápido, rápido. Muere. A ver, vamos a estudiar esto. Esto es así. Vale, cuando se pasa me daría tiempo de correr. ¿Y ahora qué hago con mi vida? Nada, estaba visto que me iban a machacar. Machacar, machacar. ¡Ay, me cago en la puta! ¿Y ahora qué? On, 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 on. Para arriba, güey. Vamos a ir rapiditos porque ya sabéis que va a volver a bajar, ¿no? Pero tampoco me puedo quemar en el fuego. A ver. Volando. Volando, vengo, vengo. He llegado. Y ahora trepamos por estas cositas. Sí, son de las que saltan. También aquí. Y a ver, aquí conseguimos una plumi, 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 plumita, güey. Este da la vuelta. Pum, puñetazo. A la tortuga. Puñetazo. Y ahora... ¿Puedo? Sí. Uy, estaba muy rápido. Vale. Librando de ellas por si me caigo, pues menos que tengo que sortear, digamos, que librar con ellas. Lidiar, equilibrar, equilibrar. Estoy muy mal, ¿eh? Yo a veces no sé hablar. Y aquí vamos a ver si hay algo escondido para mí. No. Pues vamos contra el jefe. Bueno. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Pero qué pasa? ¿Pero cómo se pasa este jefe? Ah, vale. Ya. Ya. Entendido. Ay, hijo de puta. ¿Y por qué se ha ido fuera de la pantalla? No malo veo. Qué estrés, ¿no? No sé cómo os puede gustar este vídeo. ¿Ahí? ¿Le he dado o no le he dado? Hijo de perri. Hijo de perri. El perri es el hijo de perra, claro. Hijo de perra. Hijo de perra. Hijo de perra. Ay, qué estrés. Yo no sé cómo os puede relajar esto, de verdad. Porque yo estoy aquí sufriendo, ¿sabéis? Sufriendo mucho. No me ha dado tiempo. Es que se me va a acabar el tiempo, porque ya me queda un minuto. Y me va a matar, ¿sabes? Hijo de perra. Me cago en tu puta madre. Dos, mierda. Se me va a acabar el tiempo sin luchar. Qué lástima. O sea, sin luchar, sí. Sin ganar, tío. Estoy luchando, ¿no? Dos, me queda uno, ¿verdad? Ay, qué miedo. Me quedan 20 segundos y me queda un golpe. El golpe de gracia, señoras y señores. Sí, bien por Alba, bien por Alba. Es que me animo yo, porque no tengo público, entonces me tengo que animar. ¿Qué? ¿Va o no va? Ah, qué susto. A ver si se me ha quedado colgado. Ha despegado el castillo. Qué fuerte. Los días de Ludwig van Kupas, componiendo Sinfonías Kupas en el castillo 4, 4, 4. Terminaron el bosque de la ilusión. No se espera. Mario debe usar su cabeza para resolver este enigma. Me parece perfecto, pero yo me he pasado por otro castillo, otro castillo, otro castillo, otro castillo, otro castillo. Y espero que me deja de grabar. Ah, vale. Continue and sit. Pues claro. Nos vamos al bosque de la ilusión. No, pero el mundo se llama bosque de ilusión. Ah, la pantalla. ¿Es el bosque de ilusión o no? Estos gusanos y los pisas, mira, se cabrean y corren, ¿ves? Entonces, vamos a ver. Ya tengo una seta. Ya soy grande. Y mejor. Intento no pisar a estos gusanos porque molestan más enfadados. Ah, y con Yoshi me los puedo comer. A los gusanos enteros, que bien. Este trampolín me imagino yo. Ay, que es para saltar por aquí. A ver. Pues no, a ver. Vamos a ver. Aquí no. Voy a seguirlo teniendo comiendo porque... Bueno, que le den. Es que no puedo porque si salto rápido la pierdo. Y si salto despacio me caigo. Así que voy a avanzar sin el trampolín. Vale. Llegamos a la mitad de la partida. Vale. Bueno. He conseguido una setita. Que en Latinoamérica le llamáis hongo, honguito o algo así. Aquí le llamamos champiñón o seta. En realidad yo nunca le llamo seta. Ahora parece ser que desde que tengo un canal le llamo seta. No sé por qué. Pero nosotros en España le solemos llamar champiñón. Que quiero ser globo. Adiós Yoshi que te den. Si me dan un globo es porque tengo que usarlo. Ya sabéis como soy. Me salto al papá noel este tiramartillos y llego a la mentita. Ya está. Vamos a la segunda pantalla de este mundo. Que se llama no sé qué forest. A ver. Busque de ilusión. Busque de ilusión era la pantalla creo. Ahora lo sabremos. Busque de ilusión 2. Ah pues no. Pensaba que las pantallas tenían nombre y por lo visto no. El mundo es. Busque de ilusión. Y es 1, 2, no sé qué. Luego tengo que volver a la otra pantalla. Tengo que volver a la otra pantalla porque las pantallas rojas tienen dos finales. Así que luego irá por dos caminos. Y solo he conseguido uno y para avanzar seguramente necesitaré el otro final. Así que luego volveremos. Vale. A ver. Ahora no voy a coger las monedas porque como os he comentado antes ya volveré a pasarme el juego completando las monedas y las cosas secretas. Pero ahora para qué. Si no me lo voy a pasar ahora todo así pues. Ahora solo me lo estoy pasando. Mierda. Estas pirañas persiguen. No me ha visto. Qué raro. Mira. La flor. El fuego. En esta pantalla me viene mucho mejor. Porque me persiguen estas mierdas. Esas pirañas atontadas me siguen. Y bueno. Me matan, ¿sabes? El fuego me viene mejor aquí que en la capa. Porque... Por eso. Algunas explicaciones un poco tontas porque ya es obvio, ¿no? Pero bueno. Yo os lo comento. Como si os importase. A ver. Bueno. ¡Ay no! Mierda. Me la he quitado. Pues a falta de fuego me pillo la capa. Que siempre... Bueno. Pues a falta de fuego y capa no me pillo nada. Porque no tengo nada. Ay Dios. Qué presión. Porque no puedo nadar más rápido. Vale. Vamos, 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 vamos. Vamos, Alba. Sí. Pensaba que me había dado un golpe. Por eso me miro el brazo. Que sí, que sí, que sí, que sí, que sí. Esto también tiene dos salidas. Así que en algún momento tengo que volver. Todas. Parece que todas las pantallas de este bosque de ilusión tienen dos finales. Así que a todas voy a tener que volver. Vale. Ninguno de estos dos túneles puedes entrar. Estas bombitas negras después de un rato estallan. Así que no quiero estar cerca de ellas. Vamos a esperar si esta ya está para bajar. Ahí está. Me pillo el Yoshi. Hola Yoshi. Hola Yoshi. Y este túnel sí que... Ay mira, me encantan estas. Me digas que no me va a dar ni una vida. Guaya mierda, ¿no? Nada ni una. Bueno, pues nada. Me voy. Ay mira. Una champiñón. No sé por qué le damos el tallo. A ver. Esto lo necesito para esto. Lo bueno que las bombas me las, bueno, todos los bichos, casi todos, me los puedo comer con el Yoshi. Y entonces si van cayendo esos burbujas. Mira, ya estoy en la mitad. Si van cayendo esos burbujas, pues puedo comérmelos y ya está. Es lo bueno del Yoshi. Toma, ya lo he recuperado. No, ahora sí lo he perdido. Me cago en la leche. Bueno, me he quedado sin Yoshi. A ver, creo que en algún punto lo voy a recuperar. No lo sé. I don't know. Bueno. Necesitaba otro bicho para... Ay, para mierda, coño. Para tirarlo ahí arriba, mira. Para ver qué hay aquí, oye. Nada, no hay nada, pues vale. Se ha caído un pez, ¿habéis visto? Venía una piraña un poco perdida. Bueno, pues yo pensé que había un Yoshi por ahí. No, un boxeador. No, un boxeador no. Un jugador de rugby de esos malos. Ay, mira. Pues me he metido aquí. Y voy a pillar la salida B. La salida 2. La salida secreta. Con la llave. Que me lleva al otro mundo. Hostia. Ah, no. Me lleva al castillo del Roy. Del Roy. Como si lo conociera. Castillo del Roy. Ahí en estamos. Vamos a probar. Pero no creo y volveré. Hombre, sería genial para conseguir grabar aquí. Y dejar este capítulo finalizado, digamos. Vamos a ir al castillo del Roy. Estas cosas no me gustan. Bueno, no creo que a nadie le gusten, pero no sabes por dónde te va a tirar a la lava. La vecina Conchi está usando... Creo que está llenando la lavadora. Por eso suena así. El Agüita. Agüita, agüita. Que me cago en la puta, hombre. ¿Por qué me pasa esto a mí? No, pues me voy a por provisiones. ¿Qué crees que os digo? Pero no me voy a provisiones. Ahí al quinto huevo. Creo que voy a intentar pasarle del modo normal esta pantalla. Y mientras me lo paso, pillar provisiones. Vale. A ver. Saltamos por aquí. Esperamos que explote la bombita. Explota. Bien. Vamos. Pillamos cosas. Ah, bueno no. Es el Yoshi. Aquí dijimos que... Ahí esto. A ver si me da algo. Bien. Esta es una vida. Siempre que hay dos, te da tres. Otra vida. Perfecto. Bueno. No me pasa nada. Tengo siete vidas. Tiene un gato. Seis vidas ya he quemado. Y esta última la quiero vivir a tu lado. No, Yoshi. No me hagas esto. Me ha dejado. Pues nada. Eh... ¿Qué se le va a hacer? Espera, me voy a llevar esta conchita. Esta conchita para defender de los malos. Vale. Vale. Yo venía aquí a por provisiones. Ya veréis vosotros que me voy a ir sin nada a este paso. Qué estrés. Ah, mira. Otra. Otra champina. Bien. Este no. Quiero que explotes. Por eso las voy moviendo. Para que no separen ahí. Hay que explotar. Y aquí. ¿Qué qué hay? No. Pensaba que había el Yoshi otra vez. Porque soy reincidente y un poco monkey. Y si antes no me salió, ¿por qué me va a salir ahora? ¿Sabes? Pues no sé. Antes me metí ahí, ¿verdad? Pues ahora no me metí. Perfecto. Ahora me voy aquí. Bien por mí. Ya tengo la otra manera de pasarlo pasada. Es que... A ver. Vale. Ah, genial. Que no me lleva a ningún lugar, ¿verdad? Perfecto. Ah, sí, sí. Me lleva a la casa fantasma. Pero no mi pH. No mi pH en la casa fantasma, creo. No. Que me voy a intentarlo al castillito otra vez. A ver. Tampoco es que tenga muy buenas provisiones con dos setas. Porque encima cuando me quiten una seta, me caerá la otra seta. Y seguramente la perderé. Porque aquí el problema es que te caes a la lava y esto no se para de mover, ¿sabes? Entonces, pues yo no sé. A ver, vamos para arriba. Un pasito para arriba. Para arriba. Para arriba. Y un pasito para abajo. Para abajo. Para abajo. A ver. A ver qué hace esto. Dios mío. Qué estrés. Ahora me van a empezar a caer cositos de esos. Me he librado. Ahora no me he librado, ¿veis? Bueno, vale. Bueno. He conseguido que me quite una champiñón por otro. Y esto que es. A ver. Vale. Bueno. Ah, entonces se caerá eso. Cuidadín, cuidadín, cuidadín. Me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo. Socorro. Socorro. Ojo, peta, mi puti madre. Voy a tirar esto. No quiero. Yo no lo quiero. Yo no lo quiero. Yo no lo quiero. Pues bueno. Y me voy pequeñito a luchar con el jefe. Dura vida, tío. Dura vida. Esto es... La vida es muy dura, ¿eh? Oh, pieta. No voy a poder vencer con este mamón. Si voy pequeñito, ¿sabes? Tiro en plan Braveheart, ¿sabes? Estoy muy estresada, gente. Mierda, coño, mierda, coño, mierda, coño. Me ha matado. Me ha matado. Ay, qué estrés. Voy a por provisiones. Ahora sí, creo que me voy a ir allí, aquí en Tocoño. Si sabéis algún truco para poder desplazarme hasta la pantalla provisionadora, pues decídmelo, porque yo no lo sé. Vale. Yo solo sé ir así. Así paseándome por el mapa. Lo voy a intentar una vez más y si no el vídeo se quedará aquí. Como yo ya sé que las capas y las plumas están allí, pues... Primero cojo esto. Vale, pues... Ya está. Y ahora me voy al castillo. El Yoshi no me sirve de nada, ya lo sé. Pero me lo llamo por si quiero ir a otra pantalla. Entonces, paseamos por Vanilla. Nos vamos por aquí. Esa que oís es mi vecina Conchi hablando con su... Ahora tiene una chica que la acompaña porque a veces se cae o cosas así. Pobre. Ah, y la que está hablando es la chica, no la vecina. Pues allá vamos. Creo que me será más fácil con la pluma, pluma, pluma. Sí. Yo sé que no tengo intelecto para discutir con listillos y necios. Me hago mi bocadillo y así me va. Y así me va. Y así me va. Bueno, mira. Oiga. He conseguido que me quiten una pluma y pillar otra pluma. De momento. Vamos a ver con qué llego al final. Porque al final, lo que precisamente más importa en este es llegar al final con algo. Porque me ha matado porque era chiquitito. Creo que sí. Quizás, si no era chiquitito, le hubiera podido ganar al boss. Coño, 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 coño. No me hagas esto, wey. Dios, qué presión. Qué presióncita, ¿no? Qué bien lo he hecho. Y cuando lo hago bien, pues lo hago bien. Y ahora lo hago mal, pues lo hago mal. No pasa nada. Oiga, que lo dejo aquí. Cuando no hay manera, me empiezan a sudar las manos y no. Continuaré en el siguiente episodio. Muchas gracias por aguantarme y por estar ahí. Besitos, 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 besitos. Adiós.